Bueno, y tenemos vía suma a Jesús Astorga, productor de América TV desde Lima, Perú, para ponernos al tanto de lo que está sucediendo. Vamos con lo último y qué contexto pasa en Lima, qué está sucediendo en Lima después en estas horas, Antonio. Hola, Palmira, ¿cómo estás? Nada, ya la presidenta ya juramentó, ahorita está en Palacio. Lo que va a pasar tiene que ver un poquito con las negociaciones que van a haber entre los distintos actores políticos, sobre todo el Congreso. Esta decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso o dar el autogolpe, como dicen algunos, cohesionó a todos, inclusive a los de su propio partido, Perú Libre, ¿no? Valdemar Serrón, uno de los congresistas de Perú Libre, partido por el cual llegó a la presidencia, también votó a favor de su vacancia. Guau. Oye, Jesús, estábamos viendo el video cuando el presidente, ahora que expresidente, estaba hablando y estaba temblando. ¿Te diste cuenta de eso? Es lo primero, estaba exactamente haciendo esto, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo comenzó, y es lo primero que nos dimos cuenta y que nos dio pistas a los periodistas de que algo muy fuerte iba a venir. Estuvo temblando, es verdad. Sí, 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 estuvo temblando. Bueno, y ahora, ¿qué pasa para Castillo? Bueno, tiene como seis investigaciones de la Fiscalía por diversos casos, corrupción en general, y bueno, una de las suertes, digamos así, perseguidora de Castillo ha sido la propia fiscal de la Nación, ¿no? La fiscal de la Nación que además, como recordarás, presentó todos esos legajos, esos casos en los que está involucrado, la presentó a la Comisión de la OEA que vino hace unas semanas atrás. Entonces, hay que decirlo, fue una de las primeras que se pronunció en contra de este autobol. Muy bien. Un homenaje esta mañana ahí, ¿no? Claro. Ahora, la vicepresidenta toma el lugar del presidente. ¿Qué se espera? ¿Que siga por el resto del mandato, que es hasta el 2026, o va a haber elecciones nuevamente? Constitucionalmente debería ir hasta el 2026, es verdad, pero hay que tener en cuenta una cosa, que la actual presidenta no tiene precisamente un respaldo de partido, de corregionarios, se peleó con el Perú Libre, por lo cual ella accedió a la vicepresidencia. Se está cocinando en el Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones, para que el fin del mandato de la señora fuera el próximo año. Ok. Jesús, ¿cuál ha sido la reacción de los peruanos? Porque digo, la inestabilidad se ha venido viviendo desde hace tiempo para acá. Sí, efectivamente ha habido mucha inestabilidad. Pero yo creo, en mías generales, es mi percepción, obviamente, que creo que hay un grueso de la población que ya estaba cansada de, no digamos la corrupción, pero sí del desgobierno de Pedro Castillo, nombrando a gente muy cuestionable en altos puestos, ¿no? Gente con antecedentes. Y antecedentes no de obras, sino de hace muchísimos años atrás, antes de que él fuera presidente o se recurriera a postular, ¿no? Y bueno, por una parte hay alivio en cierto sector de la aprobación, que creo que es grande, porque en las últimas encuestas ya Pedro Castillo bordeaba el 70% de la desaprobación. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Bueno, muchísimas gracias Jesús Astorga, productor del canal América TV en Lima. Estaremos al pendiente. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, pasamos a otra cosa, porque un duro golpe representa para los republicanos...